Bueno, en Jallalía arrestaron a un joven acusado de agredir violentamente a otro que distribuía volantes políticos frente a su casa. Por Twitter, el senador Marco Rubio dijo que el joven agredido es un promotor de su campaña. Eso ocurrió en el este de Jallalía ayer por la tarde. Harold Santana, ¿qué has logrado averiguar? ¿Tuvo o no tuvo motivación política este ataque? Así es, Fausto Dacey, buenas noches. Estamos aquí en el lugar donde ocurrió el incidente, justo casi frente a la casa de este joven identificado como el agresor en este caso. Algunos vecinos con los que conversamos fuera de cámara dicen que el incidente sí tuvo motivaciones políticas. En el reporte de la policía no hay ningún indicio que esté relacionado con tintes políticos. Sin embargo, por declaraciones del senador Marco Rubio, pudiéramos también inferir que sí. Golpeado y con severas lesiones quedó Christopher Monzón, que se encontraba en este vecindario de Jallalía, próximo a la esquina de la calle 60 del Este y la primera avenida. Monzón le dijo a la policía que repartía volantes y que se encontró con un hombre identificado como Javier Jesús López, quien según el reporte policial le bloqueó el paso a Monzón y le dijo que no podía atravesar la acera frente a su casa. El documento añade que Monzón replicó que el lugar era público y que si quería podía estar allí, tras lo cual comenzaron a discutir y que Javier López lo agarró y comenzó a golpearlo contra el piso. El señor López le cayó atrás y es donde fue el que lo agredió. Parte de la agresión fue piñazos en la cara, en la cabeza, igual le aprestó la cabeza en el piso. Estaba moreteado, visiblemente tenía unos golpes dados en la cabeza y en la cara. El otro derecho de la víctima quedó completamente cerrado por el daño provocado. Así dijo la jueza en corte, quien además presentó a Javier López cargos de asalto agravado y daños físicos y además violación de probatoria, aunque no quedó claro si los casos de la probatoria estaban abiertos aún. El senador Marco Rubio denunció el incidente en las redes sociales. Dijo que Monzón trabajaba para su campaña cuando fue agredido. En una situación bastante grave, sufrió toda una serie de lesiones. Aquí no podemos permitir la violencia política, de ambas partes, de ninguna parte. Yo rechazo la violencia política y el otro lado lo debe hacer también. Y no lo han hecho. Pero Christopher Monzón no es ajeno a la polémica en nuestra área. En 2017 fue detenido por golpear a una persona con una bandera mientras abogaba porque calles de Hollywood mantuvieran los nombres de generales del ejército de los Estados Confederados. El día en que la comisión de la ciudad realizaba una votación al respecto. Para ese entonces Monzón supuestamente pertenecía al grupo nacionalista blanco League of the South, la Liga del Sur, del que luego dijo que ya no formaba parte cuando en 2021 aspiraba a un asiento en el Consejo de Jailía. Christopher Monzón continúa en el hospital debido a estas lesiones que sufrió. En tanto, Javier López podría enfrentar nuevos cargos si esta investigación de la policía de Jailía continúa y se encuentran nuevas evidencias. Seguiremos pendientes. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes.